Canciones y publicidades que marcaron nuestra vida Noche de Recuerdos con DJ Diego Cabrera Viernes, 20 horas por Radio Arroba ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonnia, la misma cerveza que tenías en un bar Ahora, con la tranquilidad y la comodidad de tu casa Blond, Irish, Honey, Ipa y Apa Hacé tu pedido en Facebook o Instagram Bretonnia Brewery Bretonnia, una cerveza digna de reyes Conectá con tus clientes ideales En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio Campañas en redes sociales Google, creatividad publicitaria Diseño y sitios web Unideas, mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com Banda Sonora, donde el cine se escucha Brasil 574, Santelmo Seguinos en Instagram La Nueva Santelmo Whatsapp 11 30 36 28 13 La Nueva Santelmo, tu mejor opción Noche de Recuerdos Con Gustavo Campo y Nicolás Vánez Todos los viernes a las 22 por Radio Arroba Arroba está en todos lados Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn Radio Arroba Generando contenidos Disfruta la experiencia Bretonnia en la comodidad del sillón de tu casa Bretonnia, la mejor cerveza artesanal independiente Seguinos en nuestras redes sociales Bretonnia Brewery Y enterate de los lanzamientos de nuestros productos exclusivos Blond, Irish, Honey, IPA y APA Hacemos entregas en Capital y Zona Norte Bretonnia, una cerveza digna de reyes Conectá con tus clientes ideales En Unideas Creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio Campañas en redes sociales Google, creatividad publicitaria Diseño y sitios web Unideas Mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com Banda Sonora Donde el cine se escucha Una película es el punto de partida Reflexión, opinión y música Banda Sonora Donde el cine se escucha Esos films que no podés dejar de ver Viernes, 19 horas Por Radio Arroba La Nueva Santelmo Pastelería y panadería Tortas Chocolatería Masas finas Postres Variedad en panes Servicio de lunch Brasil 574 Santelmo Seguinos en Instagram La Nueva Santelmo Whatsapp 113036 2813 La Nueva Santelmo Tu mejor opción Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Son las 7 con 2 minutos Advertencia El Departamento de Servicio Técnico de Radio Arroba Detecta que el estado de su disco rígido es crítico Por esta razón Se sugiere liberar espacio para correr sin inconvenientes El siguiente programa Banda Sonora Donde el cine se escucha 10 años Intentando actualizar El sistema operativo de tus sentidos Su mirada Se perdía En la ínfima oscuridad A veces parecía que la luz No existía El sol permanecía escondido Detrás de ese Frondoso bosque Que rodeaba el convento Ella miraba el techo Como esperando alguna respuesta Solo oía Silencios Enseguecedores Su alma Se incendiaba por dentro Su cuerpo Se derretía por las noches Pero su lujuria interna Era insaciable Paseaba su vestido Como si fuera un lastre Ella soñaba Y en esos sueños Descubría el placer Sueños que se transformaban En pesadillas Cuando amanecía Toda transpirada Sin entender el porqué Sus miedos La convertían en un fantasma La delgadez de su cuerpo Hacía mella en su físico Se había transformado De repente En la herejía Hecha persona Se sintió un cuerpo Poseído Por el mismísimo Satanás No había confesión Que la librase De su tortura Quiso escapar Pero sus pasos Se rendían Antes de llegar al bosque Empezó a rezar Aunque los cambios No se vislumbraban Temía los castigos divinos Los de su amado Señor Y los de sus santos patronos Tenía que esconderse De la madre superior Allí En esas cuatro paredes grisáceas Olía el horror De las olvidadas No quería ser Un número más De esa lista Todavía recordaba Los gritos Y llantos de dolor De alguna de sus compañeras Muchas Nunca volvieron Cada tanto La despertaba Algún fiero olor De esos que venían De las calderas Dicen que cada vez Que una desaparecía Una flor Se marchitaba En el bosque Y un árbol Se transformaba En otoño Nunca vio a nadie Con otros ojos Su original cuerpo Bebió siempre De la más absoluta moral Nadie pudo jamás Contaminar su sexo Sin embargo Se sentía Como un cúmulo De pecados Allí En su más Inmaculada inocencia Se consideraba sucia No quería ser parte De esas desdichadas Que se revelaban Ante el Señor Su plena conciencia La llevaba a ser siempre La santa ejemplificación Del lugar Pero por las noches Ya no quería dormir Temía que esos placeres Quebranten Años de corrección Sintió entonces Que había que dar El siguiente paso No podía claudicar No debía claudicar Esperó a que La última luz Se apague Para comenzar Su guión Abrió un libro Y empezó a leerlo Mientras un círculo De velas Yacía a su alrededor Cada página Que leía Era lanzada al fuego Para crear Un calor insoportable Hasta que llegó El momento Que esperaba Y todo empezó A arder Su cuerpo Quedó envuelto En llamas En cuestión De pocos minutos No quiso gritar Nadie apareció Hasta que unas horas después El humo empezó A salir de la habitación Era demasiado tarde El cuento Estaba terminado Solo quedaron A salvo Algunas hojas De ese martillo De las brujas Que la transformó En cenizas Para siempre Hola CJ habla Hablando en cerca Hola CJ habla ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué querías vos te entregaste? 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 Igual me sentí identificado porque yo también suelo decir buenas tardes Y él siempre me dice buenas noches, aunque sean las 2 de la mañana El programa es de noche, aunque salgan las 2 de la tarde se lo aclaro siempre Buenas noches es siempre La línea de comunicación para el programa son 43076137 43076137 Llamás y te atiende Walter del otro lado ¿Y cuáles son las del resto, Marci? Vamos El resto, bueno, bandasonora.cine es el Instagram Donde transmitimos en vivo editorial y las impresiones Después tenemos el Facebook donde está transmitiendo en vivo todo el programa Al igual que por la web de Radio Arroba Que es bandasonora donde el cine se escucha Ahí se unen a nuestra comunidad Como bien decía en nuestros comienzos Nuestro compañero Alan, ¿no? Se unen a nuestra comunidad y le ponen el botón de me gusta a la derecha No sé si ya está así, pero quedó el speech Quedó la frase Claro, quedó el speech Después tenemos el Telegram que es bandasonora.cine El mail es bandasonora.cine.gmail.com Y el Twitter es bandasonora.cine Si con todos eso no me alcanza Tenemos el blog ¿Qué más quiere de nosotros? ¿Qué más quiere? Tenemos el blog que es bandasonora.cine.blogspot.com.ar Ahí está cada programa Está la editorial Están las impresiones Está la historia del director Fotogramas La ficha técnica Y abajo de todo Donde dice película completa Generalmente está la película Si tenemos el link Que en el 95% de los casos está Queremos saludar a nuestro amigo Pablo de Radio Positiva Quien tiene la heroica tarea de reproducir estos programas Los jueves a las 21 También saludamos a nuestros amigos de Luther y en Congreso Como principiantes El golpe al micrófono No, no, fue a la mesa A la mesa Lo mismo El mismo error Mismo error Distinto nombre Servicio integral de lutería Construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda Los buscás por Facebook e Instagram Lutería en Congreso El mail es Lutería en Congreso Arroba GMA Y el teléfono es 1160-32-9411 1160-32-9411 Para pedir turno Hablás con el amigo Lele Ahí también saludamos a la gente Esto, bueno La Cop librería Bulnes 640 Les mandamos un saludo muy grande Los encontrás de lunes a viernes de 15 a 20 horas Y los ubicas en el insta de Arroba La Cop librería Tenemos anuncios Con la Cop librería Hubo ahí un negocio medio turbio Luego de muchas botellas de vino Y entre otras ¿Qué conseguiste? Tirar a postre Tenemos un libro, señores Para rifar Ahí Hay que sacar números No sé cómo se hacen estas cosas Pero bueno, ya le vamos a Ya vamos a Para el programa que viene Van a tener algunos Una forma perversa Para que el libro Obviamente quede en nuestras manos Y no en los de ustedes Que ustedes sí pueden comprarlo ¿No? Como nosotros Que lo tenemos que Que manguear Sí, que lo tenemos que manguear Ya vamos a ver cómo lo sorteamos Para que quede en nuestras manos Pero claro Sepan que va a ser un sorteo Leonino totalmente Pero bueno Las bolas frías y calientes Digamos, ¿no? Ahora entiendo Pero bueno Va a haber un sorteo Próximamente Entérense por las redes Por las vías de comunicaciones clásicas Está llegando la cerveza A Radio Arroba Porque hay que hacer Las denuncias pertinentes Señores Nos tenían a pico seco acá Es verdad Es verdad Estamos todos Horrendo La vez pasada No había luz Ahora no había cerveza Que labura con la gola ¿Entiende? Usted tiene que Todo rasposo Ahí están llegando Se empieza a cuar la boca Podemos ir a un tema musical también No, no, no Queremos saludar también A nuestro amigo Juano Yoga Que lo ubicás En el 1567-55-98-21 1567-55-98-21 Clases de yoga Reiki Masaje tailandés Muy completo Lo ubicás en el Instagram Arroba Juano.yoga Me interesa lo de masaje tailandés Yo no quise preguntar demasiado Porque nos queremos Nos respetamos demasiado ¿Viste? Pero En un momento aclaró Con ropa cómoda Ay, ya dije yo No se siría No, a mí me interesaba Más conociéndolo Digo Bueno Más no lo voy a pasar Dije ¿Qué puede pasar? Bueno Después Después No, no Estamos hablando de un profesional Que esto es una línea A ver ¿Qué es? ¿Cómo sería el masaje tailandés? ¿Cómo sería este? Con aceite sin cuero ¿Cómo puede ser? Ah, no, no Ah, ah El aceitito para la motito Aceitito para la motito No sé Con aceite es mejor ¿Qué sería el masaje tailandés? ¿Cómo es? El masaje tailandés Al micrófono por favor Un poco más cerca Podríamos describir Este Como un complemento De yoga Yoga Reiki Y Este Mucho de este Digitopuntura ¿No? Se van combinando Las tres herramientas Mediante estiramientos Mediante punciones Vamos relajando el cuerpo A nivel físico A nivel espiritual Y más que nada Energético Perfecto Puede haber sesiones De 15 minutos Hasta una hora Hora y media Unas vacaciones Compramos Compramos Sí, sí Seguramente Podemos hacer un sorteo En ese sorteo De la semana que viene Algo vamos a preparar Tenemos de todo Libro Mientras lees el libro Te hacen el masaje Te hacen el masaje Te hacen el masaje Dale Algo vamos a preparar Entonces Hablamos de cine El otro Hacemos masaje Juano.yoga Entonces En Instagram Lo buscás por ahí Seguimos entonces Con La Estos amigos polacos Con la escuela De Los Así es Vamos a trabajar Hoy una película Que se llama Madre Juana De Los Ángeles De Hersey Cawalerowsics Bien Lo estuve ensayando Todo el fin de semana pasado El amigo Jersey Vamos a decirle Jersey Y listo La síntesis del film Dice de esta manera Escucha Siglo XVII A una apartada localidad Llega un sacerdote católico Con el objetivo De exorcizar A las monjas Del convento De dicha zona Supuestamente Poseídas por distintos Demonios Y encabezadas Por su superiora Conocida Como Madre Juana De Los Ángeles Vamos a ver si sale esto Desde que estamos En este ladrillo La dicotomía Ha construido Y diseñado Nuestra cosmogonía En general Quiero decir que Nuestro dispositivo Previo generador De subjetividades No ha hecho más Que trabajar Sobre aquellos dos Pites Hace muy poco Alguien me dijo Que entre esto Y aquello Hay la cantidad De grises Que vos quieras No se equivocaba Siempre depende De uno De nuestras ganas De ir más allá De los límites Naturalizados Por el poder Aquel límite Que nadie ve Que nadie cuestiona Pero que de alguna manera Se transforma En un camino Incuestionable Decía Ortega Que el hombre Masa En contraposición Al ser de selección Jamás se remite A una instancia superior Sus movimientos Oscilan Entre los parámetros De las normas De lo esperable De lo Establecido Por un orden Por la ética O el etos griego Sobre aquella tela Se corta Esa implícita ley Maldita Llamada la moral En ese mismo paño De hombres Masa Que no se distinguen El uno del otro Que eliminan Toda particularidad En el buen nombre De una generalidad Categórica Que viene a encasillarlos A decirles Quienes son Y como actuar Es donde Nuestras alas Se cortan para siempre En un ritual Cívico Castrador Del cual el ser Obtiene La tan buscada Tranquilidad Del absoluto Allí Sobre aquella mesa El poder Construye El imaginario Del bien Y del mal Aquel binomio Del que la psicología Se alimenta Porque el bien Es lo correcto Y el mal Vendría a ser Lo indebido Pero lo correcto Por lo general No coincide nunca Con el deseo Y entonces Inexperablemente Trae culpa Lo indebido Claro también La lucha La lucha contra el mal Existe de los Inicios De los tiempos La moralidad Esclava De la cual Deriva lo malo Se eleva siempre En contraposición Con el accionar Noble Del cual surge Lo correcto Suena evidente Entonces decir Que toda sociedad Tiende laboriosamente Al bien Su accionar Para demarcar Ese camino No es otro Sino el diseño De un complejo Conjunto De sistemas Que operarán De forma sincrónica Sobre el nervio Más profundo De la sociedad Para delinear De manera tácita A veces Evidentes Otra Sus conductas Sus deseos Sus relaciones Sus valores Escondiéndose Así muchas veces Bajo aquel Nauseabundo Concepto Del sentido común Lo cierto es Entonces Que el bien Desata Su fervorosa Batalla Contra el mal Con una única Intención Con el claro Objetivo Que es el De diferenciarse Vale aclarar Entonces Que el único Sentido De este concepto De la construcción Moral y ética Toda Es aquella Diferencia Aquella Épica batalla No se libra Con ningún Otro objetivo Pues bien Estarán con seguridad Del otro lado Del micrófono Preguntándose Lo mismo Que todos nosotros Aquí Las batallas Se ganan O se pierden ¿Qué sucedería Entonces Si el bien Triunfara? Si aquella batalla Eterna Tuviera definitivamente Un final Inicialmente Podemos Pensar Que bajo aquella Particular circunstancia Ese triunfo Se llevaría Puesto consigo El concepto En sí ¿Cómo sabríamos Que estamos Haciendo el bien? ¿Cómo ordenaríamos Nuestra sociedad Con su complejo Entretejido De sistemas Si ya no tenemos Contra qué oponerlo? ¿Hacia dónde Estarían direccionadas Las acciones De aquel conjunto De personas Si no tuviera Una identidad Contraria Con la cual Distinguirse? Tal como hemos Dicho muchas veces Desde este micrófono El bien Es funcional Al mal Por necesidad Por autoconservación Digamos El antagonista Necesario Para que El protagonista Avance Sobre la curva Dramática Es por esto Entonces Que el bien Genera las condiciones Para que el mal Exista Este juego Dual Entre dos fuerzas De igual intensidad Que se oponen Se manifestará Con toda claridad En el film Del polaco Herzig A partir de ahora Titulado Madre Teresa De Los Ángeles La cinta Contará Con la belleza Y la precisión Típica De los films Del danés Kart Dreyer El eje central Del relato Será Tal como venimos diciendo La gran batalla Entre el bien Y el mal El film Trabajará De manera inteligente Sobre todo Los planos Que conformarán La cinta Leeremos La batalla En la superposición De los blancos Sobre los negros Entenderemos Aquel conflicto En la puesta De cámara En el intenso Y extraordinario Trabajo Con los actores En el lúcido Trabajo Del movimiento De los cuerpos De los objetos En el interior Del cuadro Encontraremos Planos Dentro del film Que se quedarán Con nosotros Para siempre Estoy hablando De una apuesta Desafiante Que pareciera Tener su inspiración Su búsqueda Su origen En las artes gráficas O en la fotografía Fija Estoy hablando De una perfección En el diseño Del plano En su composición Misma En el trabajo De la fotogénesis Sobre los objetos Realmente Pocas veces Vista El director Y guionista Tomará un hecho Verídico Que hará Referencia A un brote De histeria Colectiva Ocurrida En el convento De monjas francesas En el año 1634 A donde La madre superiora Al ser rechazada Sentimentalmente Por un sacerdote Lo acusará De utilizar Magia negra Y de poseerla Con demonios Bueno Esta será La semilla De la cual Surgirá el relato Dios y el diablo Personificando Su guerra ancestral El bien Y el mal Combatiendo Cara a cara Discurso Discurso El campo De esta batalla Elegido por el director Un sacerdote Y una monja Será el correcto Esta selección Permitirá humanizar El conflicto Para de esta manera Lograr empatizar Profundamente Con los personajes Los cuales Lejos de La posición De aquellas deidades Tan amigas Del absoluto Demostrarán Dudas Sentimientos Pasiones El metraje Contará Con una estructura Narrativa lineal Y coqueteará Con los géneros Del suspenso Y el terror Presenciaremos Líneas de diálogo Que harán Tambalear Las bases Del catolicismo A través De argumentaciones Sólidas Y contundentes Se planteará En algún momento La hipótesis De pensar Que el mundo No lo hizo Dios Sino el diablo Claramente Lo hemos dicho Más de una vez Los que este programa Hacemos Estamos bastante Distanciados De aquel espantapájaros Mal diseñado Llamado Dios Pero aún así Y quizás Por haber entrado Un poco En el juego Propuesto por el film Aquella hipótesis Nos llegó De alguna manera Aquel diablo Que argumentaba Contra el dios De la disciplina El dios De las leyes El dios De lo blanco Sobre el negro Se parecía Curiosamente Más a nosotros Era un diablo Que Tal como El hombre Masa De Ortega De Gasset Quería remitirse A una instancia Superior Vamos Quería ser libre Quería escapar Del rebaño De ovejas De aquel pastor Autoritario Y manipulador Quería bailar Sobre las llamas De sus pasiones Quería sentir Y vivir la vida No desde el frío Cristal De una sanguchera Sino exponiéndose Al peligro De la experiencia Quería Claro Huir Definitivamente Del miedo Que ofrecen Las fauces Del verdadero predador Si la nada Es lo que nos espera Después de la muerte Vivamos tratando De hacer que esto Sea una cosa injusta Todas las tardes Del sol Todas las noches Del agua Todas las cosas Perdían color Todo en el aire Flotaba Niña bonita Mi amor ¿Qué es esa cabeza Agacha? Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? ¿Por qué no come Algo andará? Algo andará Pasando Andará Rondando Por Villa Hay un extraño Entre las flores De la alba Ella se esconde Y sus ojos Y sus ojos no ven Ya Ya no hay registro Nada Hasta que un día Después Algo cambió En su mirada Solo repite Solo repite una frase En inglés Ojos de un día Sagrada Ella no quiso ver Sus caras de terror Lloraba eternamente Sol I love you Love you Love you Love you La desesperación Los gritos Del horror Santa Rosa De Lima Abandonó Su corazón Y el pueblo Decidió Que había Una razón Sonaron Las campanas Eran la fuerza De Dios El mal Tomó su piel También Tomó su voz Nunca aprendió El inglés El exorcismo Será hoy I love you Love you So I love you Love you So Algo andará Pasando Andará Rondando Por villas Amor Amor Música I love you Amén. 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 Ah, no, no, yo decía el festejo del cumpleaños, estaban todos ahí, desde Lali hasta Dalín, metió un quilombo hermoso. Lo que estás escuchando hoy en realidad es un programa compacto porque vas a notar ciertas cosas que en realidad tendrían que haber salido la semana pasada, que por problemas ajenos a esta gerencia, como dijimos, no pudimos hacer el programa, más con los hechos que nos tocan hoy 24 también, entonces va a haber tipo un mix que vamos a intentar que no lo notes. Un popurrí. Pero bueno, no podemos seguir sin desearte muy feliz navidad a todos y a todas. Y feliz año nuevo. Porque lo dice el guión. Pero bueno, sigamos adelante, vamos a ver cómo seguimos con esto. Estamos hablando de una película, como dijo bien Lucas, muy Dreyer, en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, con esas preguntas. Te lleva a pensar claramente en Juana de Arco, ¿no? Sí. Y también muy, a ver si me parece a mí, a ver si estoy equivocado, sí, por ahí me dice Lucas, muy Tarkovsky en algunos planos, en algún sentido, me parece. Vos hablás porque los planos están cargados de resignificación y tienen una literatura parte, bueno, era lo que decíamos recién, ¿no? Cada plano está condensado, esta batalla del bien y del mal, todo el tiempo. A mí me gustan mucho los colores, la cala de grises, cómo la maneja. No, es impresionante, es impresionante. Eso es lo lindo, ¿no? Bueno, tiene estas reminiscencias, por decirlo de alguna manera, no la película, sino lo que era esa escuela polaca, no solo de Lotz, sino la escuela polaca de cine, esas reminiscencias a la Nobel Vag de filmar en blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de una peli del 61, ¿no? Del 61. Bueno, entonces eso, y si vos ves la mayoría de las películas de esa época del cine polaco, casi todas son en blanco y negro. Eso es interesante. Pero acá está muy buscado, está muy buscado, aparte, hace este laburito, mirá la peli y fijate, mirála primero y disfrutála, después volvés si querés, y fijate dónde está poniendo la cámara el tipo y preguntáte el por qué la puso ahí, qué quiere resignificar, cómo maneja esto que decíamos, los cuerpos objetos dentro del mismo plano, el movimiento, si mueve la cámara o no, el tamaño del plano, cómo juega con el fondo y la figura todo el tiempo. Va a haber mucha mirada a cámara, desde el principio casi, ¿no? Mucha mirada de los personajes a cámara, que te van a incomodar muchísimo, porque aparte son repetidas y largas y muchas. ¿Está bien el operador? Sí. Hubo así como un ataque de epilepsia de golpe. Justo al que estamos hablando de Dios y el diablo, ¿viste? Una posición en vivo. Bueno, va a haber mucho de este juego, ¿no? De las miradas al espectador incomodando. Las miradas de ella, de la actriz protagonista, son terribles. Son impresionantes lo que trabaja. Y los ballet que arman, de repente, en una especie de plano secuencia, chiquitos que hacen, me gusta más decirle un plano largo, porque en realidad no llega a ser un plano secuencia, pero en plano largo, en donde hay entradas, salidas de personajes, jugando mucho con esta idea del dios que mira desde arriba, ¿no? Bueno, de hecho, la publicidad de la película que hicimos es esa imagen, ¿no? Donde están... Esa imagen es terrible. La cámara de arriba y todas en el piso es terrible, es impresionante. Bueno, ahí sí está Tarkovsky, es verdad, ahí está Tarkovsky. Sí, pero es impresionante ese detalle, ¿no? Y que es una película que es difícil de encontrar fotos. Si uno busca fotogramas de la película, es difícil de encontrar, porque no es una película tan conocida. Pero si uno va viéndola y, no sé, capturando pantalla de la película en sí, tenés un montón de imágenes que son para mostrar en una escuela. Y da miedo. Curiosamente, en ciertos momentos de la película, lejos de tener los clichés, por ahí, típicos del cine de terror, da miedo desde otro lugar esta peli. Desde la actuación, desde la conversión de la cara de la chica cuando teóricamente se siente poseída. Gran escena. Al principio, te estoy hablando de la peli, hay un cambio en la actitud actoral. Por eso también lo nombrábamos recién, ¿no? La dirección de actores. El gran laburo que tiene de dirección de actores y el gran talento de los actores y actrices que laburaron ahí, ¿no? Creo yo que hay gente de ballet, aparte porque hay ciertos movimientos de danza libre, digamos, que están muy bien puestos, muy bien diseñados. ¿Querés ir un poco a la escuela a contarnos lo que sigue de eso, al director? Vamos un poco al director, más que nada. Habíamos hablado del cine polaco, de los comienzos. Habíamos dicho que había un personaje que era Casimir Proszynski, que había filmado varios documentales y que su cámara de película pleográfica era una de las primeras que hubo y que algunos dicen que era anterior a los Lumière. Habíamos dicho eso, habíamos hablado de la primera directora de cine polaco de la era del cine mudo, que se llamaba Nina Neovilla. Anteriormente, en banda sonora, donde el cine se escucha. Claro, y después podríamos pasar por... Había dos escuelas de cine. Una es la escuela polaca de Lotz, donde salió, por ejemplo, Polanski, y después está la escuela de cine polaco, que entre todos, uno de los que salió de ahí es el director este, Jerzy Kawa Lerowicz, o entre otros, ¿no? Está André Wazda, André Munch. Fueron una de las primeras y más importantes escuelas a partir de 1945, la Segunda Guerra Mundial. Pero prefiero hablar un poco del director, porque no es tan conocido, y en el próximo programa por ahí cerramos lo que es la idea del cine polaco. Jerzy nació en lo que hoy es Ucrania, o sigue siendo Ucrania, no sabemos, y trabajó al principio como ayudante de dirección. Debutó como director de cine en 1951 con una película realista llamada Gromada, una película socialista. Bueno, como sabemos de, como vimos nosotros, por ejemplo, sobresale en su poderosa imaginería, así como la profundidad de las ideas que circulan por sus películas. Él se negó siempre a hacer films de propaganda luego de eso, y de su misma escuela destacan obras de otros directores de talento, como decíamos André Wazda, Tadeusz Konwiki o Julius Macielski. Hoy, directores clásicos de lo que es Polonia. A partir de 1954 dirigió ya con cierta regularidad una serie de películas que apenas salieron más allá de su país, por eso no es tan conocido, aunque fue uno de los directores que se vieron favorecidos en un primer momento por la política cinematográfica diseñada por el secretario del Partido Comunista, llamado Vladislav Gomulka, a lo largo de los años 50 y 60. En 1954 filma Celulosa, sobre un joven que busca empleo y se une al Partido Comunista. Dos años después sigue con Cien, que sigue la investigación de alguien que fue arrollado por un tren. En 1957 realizó la primera película perteneciente a la escuela de cine polaca, desprovista de influencias del realismo socialista, que se tituló El verdadero fin de la guerra, sobre una pareja que en la Segunda Guerra Mundial es separada para llevarlos a un campo de exterminio. En 1959 llega Night Train, donde un joven que quiere ser doctor se sube a un tren en el que conoce a una joven secretaria. Tiene un tema con los trenes, me parece. Sí, trenes, tractores y camiones, diría. Medio fálico la cosa, ¿no? Considerada para muchos la mejor película de su realizador. El reconocimiento internacional le llegó cuando filmó justamente Madre Juana de Los Ángeles, que obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Sus películas desde ese momento comenzaron a circular por algunos círculos culturales europeos a partir de los circuitos de arte y ensayo que comenzaron a surgir en esos años. Es así como sorprendió de nuevo a todos con el film Faraón, de 1964, una historia arropada en una sólida base documental que fue más allá de las propuestas realizadas por Hollywood y en la que analizó y reflexionó con detalles sobre el poder político y religioso. La película dura dos, casi tres horas. Yo la... está considerada la más importante del cine polaco. Dicho film fue nominado al Oscar y es considerado, como decíamos, una de las mejores películas del país. En 1969 dirigió El Juego sobre una pareja burguesa que empieza una crisis matrimonial. En 1971 filma en Italia. Esta te va a interesar. Madalena, un film de alto contenido erótico sobre dos mujeres llamadas Madalena. La película es recordada por presentar por primera vez la obra musical Chimai de Ennio Morricone. Mirá. Interesante. Hay que empezar por ahí entonces. Año 1971. Claro, a pleno. En Italia. Bueno. En 1977 filma la muerte de un presidente sobre la elección y el asesinato del primer presidente de la República de Polonia luego de la Primera Guerra Mundial y más tarde llegan, bueno, acá está en polaco porque no hay traducción, Spokanie na Atlantiku. ¿La vi? Sí. Spokanie na Atlantiku. Ponele que algo de Atlántico hay, seguro. Cuenta la historia de siete personas que realizan un viaje en barco de Polonia a Canadá. Luego filma Austeria sobre un hombre judío que esconde a sus pares en una taberna en la Segunda Guerra Mundial, Genieck Europi sobre los últimos años de Napoleón y por último Cuo Vadis, una aventura romántica en la Roma del año 1 después de Cristo. En 2007 sufrió una hemorragia cerebral y cuatro semanas después, el 27 de diciembre de ese año, falleció y se iba a ser uno de los mejores y más importantes directores de cine polaco. ¿2007? 2007. Sí. Con 87. Se fue con una comedia, ¿no? ¿Dijiste? No, con Cuo Vadis, sí, una aventura romántica. Podrías haber hecho algo... Bueno, lo hizo antes, pero... Claro, bueno. Pero te estás muriendo. Lo hizo cuando ya le quedaba poco y después dijo, bueno, vamos... Vamos que esta sale de taquito, digamos. Ah, ya fue. Pero bueno. Junto con, dijimos, Guayda, André Munch, con Wiki y demás fueron de lo que fue la escuela de cine polaca, que fue la otra que junto con la escuela de cine del Ox, fueron las más importantes en la década del 60, ¿no? Vamos a la rocola, ¿te parece? Eh, sí. Ah, hay algo interesante. Hay algo reinteresante. Vamos al conversando de la fecha que lo auspicia 2M Arquitectura Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares desde hace más de 10 años. Llama al 11 54 28 74 80, 11 54 28 74 80, y consulta por los planes de pagos que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. Y suena de esta manera, lo conocés seguro, ¿eh? Recuerdo con cierta nostalgia los años. El Amén. 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 Rejaxed to lots all swimming in a fishbowl Here after here Running over the same old ground But now we find the same old peers Wish you were here guitar solo Recuerdo con cierta nostalgia Los años de mi niñez Recuerdo cuando era niño Que me despertaba a la mañana Con los ojos destellantes De los sueños que las estrellas soñaban en mí Me despertaba en mi hogar En esa siniestra cueva En donde las aventuras siempre son imposibles Así que me arrojaba por la ventana del hogar Y bajaba por la ladera de las aventuras Portando en mis manos balas de fiebre Y estrellas luminosas Hasta llegar al mar En donde yo creía enfrentarme a un enemigo Que en realidad creía que no existía Pero después supe que sí Que el enemigo realmente existía Recuerdo con más dolor la juventud Cuando miré por primera vez mi rostro en el espejo Y vi la tristeza de un duende Escondido entre los ladrillos de las facciones De un hombre grande Recuerdo que estrangulado por la miserable vida de la ciudad Me escapaba del mundo Y me subía al abismo de mi mente Para encender mi farola de mago E iluminar el abismo Y de allí me aullaban de amor Las heridas de los lobos de mi alma ¿Cuándo fue que nos llegaron los presagios del futuro? ¿Cuándo dejamos de ser esas panteras acechantes Que ayer éramos Para convertirnos en esta jaula de palabras Que hoy somos Olor a tigre Risa de chacal Paso de horda Lobos que aullaban lejos de las carreteras Ciego que conducías a esa calle En donde hoy nunca hay nadie Mago que atrapabas en las tormentas El culo de los rayos Para iluminar los bosques Donde jugaban nuestros niños ¿Dónde están? Hoy Me despierto muy temprano Envuelto en Brumosas pesadillas Que ni siquiera recuerdo Me despierta la tos del viejo diariero Que me pasa bajo la puerta Las noticias muertas de ayer Y salgo a la calle A preguntarle a las manos Del hospital de la guerra del tiempo A preguntarle ¿Cómo va la batalla de nuestra vida? Y me contesta La sirena de la fábrica Que la vida sigue arrodillada Que la vida sigue arrodillada Y se despiertan Y salen a la calle Los vecinos envueltos en sus pijamas multicolores Como flores monocotidianas Sonriendo sobre la tumba de nuestros sueños Y yo entonces trato todavía de encender Mi farola en el alma Y no hay luz que ilumine el abismo Ni hay lobos Que me respondan De amor Seguimos en Banda Sonora Donde el cine se escucha Lo que sonaba recién Era nuestro humilde homenaje A Enrique Jorge Sims Que se nos fue Pero aún nos guía Exacto Se llamaba el nombre del Es un disco Recuerdo de cuando era niño Claro, ese es el nombre del Texto Del texto Es un disco Que suena increíble Que viene con un libro Que se llama Big Bad City Que recomendamos desde esta jaula Uno de nuestros escritores malditos Como decimos siempre Sí, sí Enrique Sims El maldito escritor Así se llama un documental Que justamente estamos con el productor De ese documental Juan Ignacio Pandulo ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Cómo anda? Es el mismo que hacía masajes Pero bueno Hace todo Pero de verdad Fue el productor de ese documental ¿Qué recuerdo te quedó Enrique? Te quería mucho a vos Te acordás El pibe que se ríe siempre Me decía a mí Tal cual Había mucho respeto Y me acuerdo Y me acuerdo mucho Del viaje que habíamos hecho Al sur Que lo fuimos a buscar Que él estaba En el Bolsón Y ahí pasamos Varios días con él Y ahí Le encontré la parte Más humana De él Al principio Cuando lo conocíamos Era muy frío Trataba de alejarse Estaba muy arriba Estrella Exacto Y después ahí Lo fuimos conociendo Se fue abriendo más Este Así que no Lindos recuerdos Lindos recuerdos No se me vaya a confundir Con el paraíso Enrique Ojo Es para el otro lado No vaya para allá No vaya para allá Nos estamos despidiendo Hicimos banda sonora Donde el cine se escucha Marcelo de Nicola Lucas Itze Quien te habla Te estuvimos hablando De Madre Juana De los Ángeles De Jersey Kawalerowicz ¿Y por qué brindamos? Bueno El brindis va a ser obvio El de todo El brindis va a ser obvio A donde vaya Los iremos a buscar Diría Memoria Verdad y Justicia Por eso brindamos Chau Buen viernes para todos El brindis va a ser obvio El brindis va a ser obvio No ché del recuerdo Quien te hablando El brindis va a ser obvio Cuidado Quien te habla Gracias por ver el video.